Solo un rayo del sol, cambié el tiempo en el reloj Hoy mis deudas reciben perdón, pago por el show Me siento feliz porque, si no soy yo pues quién Todos caen a mi lado, el freno lo arranqué Me siento feliz porque, yo no dudo mi power Te burlaste de mí, se hace a cabo Cada vez festejar, celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan, quiero un carro que cola más Nada me rompe, no, no, nada me rompe Me gusta, para no fi, no, cohee ¿Qué es lo que me ha llamado? No está mucho álerd 그럼 un malito ¿Qué es lo que me ha llamado? No, ¿me es ahora y eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Hoy my hand! ¡Gados a la cara! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hoy en lo chaco! Te quito guam, vanila, sugar. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.